Hola, mi cuarto nunca se ha visto así de mal, le juro por dios que nunca se ha visto así de mal Yo siempre fui medio desordenada, aunque también es como que mi mente no comprende que soy ordenada y desordenada a la misma vez Porque a mi me gusta que esté todo mi cuarto súper ordenado, pero ordenarlo hasta de una paja, pero literalmente Me fío el caco, me fío el caco, incluso en mi cama, mi gato no tiene para dormir Puede que yo no tenga para dormir, pero eso no importa, mi gato está todo corrucado entre toda la ropa Y encima está limpia, está limpia Yo acabo de llegar, estoy toda sudada, literal, pero no, me quería acostar en mi cama Que suerte que igual no pude, porque literalmente estoy toda sudada, no estoy grabada de apañarme Pero no estoy en paz, no estoy en paz, necesito ordenar, así que claramente voy a ordenar eso Y además, quería empezar este video para motivarme Y además, el otro día, el fin de semana, me compré estos cositos para organizar mi ropa No lo voy a hacer hoy, ¿ok? Tal vez lo haga mañana, pero la cuestión es que voy a ordenar eso Yo les quiero mostrar, pero a la vez me da vergüenza, boludo Es que boludo, miren eso, miren eso, no puedo creerlo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y ahí está mi gato en un pedacito, aparte que tengo un montón de almohadones y todo Y mi gato ahí, ay boludo, me da pena Que aparte, incluso acá Esto que lo ordené hace relativamente poco ¿Me entendés? No sé qué me pasó, no sé en qué momento se desvirtuó todo Te juro que no sé en qué momento se desvirtuó todo Ay, miren, me compré el anillo nuevo y también me compré una funda nueva Miren, estoy re enamorada Me encanta Pero la cuestión es que me voy a grabar porque literal, si no, no lo voy a hacer Estuve media hora sentada en mi cuarto así Porque claro, no tenía espacio para sentarme Entonces, me senté en este espacio y me quedé así No me veo, pero bueno, me senté así Literalmente por media hora Así que nada, claramente me voy a grabar para motivarme, boludo Es que ¿saben lo que pasa, boludo? Es que no tengo ni idea de dónde voy a poner las cosas ¿Por qué? Porque no me entra nada Están todos los cajones extremadamente llenos, repletos ¿Me entendés? Ay, que no sé, no sé Creo que voy a empezar por las carteras No sé por dónde empezar, ese es el tema también ¿Por dónde yo te empiezo cuando literalmente casi todo no tiene lugar? Porque no tengo almacenamiento Ay, miren, boludo El otro día también me compré un espejo Me encanta, está re lindo Estoy toda suave Chapeones Más chapeones Tampoco tengo espacio para los buzos El museo Tampoco tengo espacio para los buzos Tampoco tengo espacio para los buzos Yo generalmente pensé que estaba grabando Pero no estaba grabando Bueno, nada Como acordé un poco acá Que no quedó muy bien Y lo que estaba diciendo Es que alguna ropa de gimnasio la puse acá Porque mi idea es poner ropa de gimnasio Con los llores en uno Y van a desocupar los otros Y tenía pensado Como estos son grandes Poner las sábanas Y eso acá Y... No sé, mañana voy a ver Ya me cansé, la verdad Pero quedó mucho mejor en la vista Por lo menos la cama quedó desocupada Que es lo más importante Y eso no quedó tan tupido de la ropa Porque literalmente era una montaña Y lo peor es que esto La ropa limpia, boludo No sé Es que me estresa mucho No tener almacenamiento Porque claro No sé dónde poner cada cosa Entonces como que nada Voy acumulando, acumulando, acumulando Es que qué carajo, boludo Un coso de cera ¿Cuándo? Yo nunca soy tan sucia No me voy a ganar Me divierto un poco, literalmente No sé qué ha pasado en mi mente Estos últimos días Como que viste que dice Que el cuarto Si el cuarto está desordenado La mente está desordenada Y la verdad Sí Sí Lo confirmo Creo que voy a ordenar un poquito El tocador nomás Ahora Y listo 20 pesos de argentino, boludo ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Un reloj Un reloj Un reloj ? Y ya está. Y ya está. No voy a hacer nada. Y voy a tratar de organizar en esos sesquitos. Lo peor es que estaban en dos por uno. Tendría que haber comprado cuatro. Pero cuatro. ¿Dónde me meto cuatro? Apenas entran dos. Esos son muy grandes. Lo que pasa es que no tengo... Ay, no. De verdad. Creo que lo que más me estresa es la parte de no tener almacenamiento. Pero a la vez. Nunca volvería a tener un ropero. Porque mi cuarto es muy chico. Y el ropero ocupa mucho espacio. Y aparte es una juntadera. Literal. Pero... El gallo que cacarea a las cinco de la tarde. Ay, perdón. Seguro. Agarramos en tu momento íntimo. Mañana también voy a organizar eso ahí. Ay, no me vean a mí. Eso ahí, boludo, que está bastante feo. Esto lo voy a como... Está bastante organizado, pero a la vez no. Y abajo es la cuestión. Abajo. Esa va a ser la peor parte. Allá puse un poco de todo, literal. Y bueno, nada. Ese es un problema para Platisi de mañana. Y esto es ropa para poner a lavar. Que ya la voy a poner a lavar y listo. Igualmente un poco la puse también. Porque no sabía dónde meter ese buzo de mierda. Pero bueno, nada. Aparezco nuevamente. La cuestión es que pasaron como dos días, la verdad. Pero tengo el pelo más tieso. Porque me acabo de bañar y me puse la crema. Yo no sé. Es que te juro que no sé qué hacer. Es como que lo veo todo tan desordenado. Pero a la vez digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y encima no miren este microcoso que me compré el otro día en la feria. Y pensé que me iba a quedar bien. Y me quedó bien como lorta. Bien chiquito, boludo. Se me metió todo para el culo, literal. La cuestión es que ahora voy a ordenar. Voy a poner las cosas acá y voy a tratar de ordenar un poco ahí. Intentar es la palabra clave, ¿ok? Esto de acá abajo. Eso es un relajo. ¿Será que saco todo esto para que lo vean bien? Ay, ¿qué pasa, boludo? Es como que estoy poniendo perchas. Te juro. Supuestamente la percha tipo de la bata tenía una específica para la bata, boludo. Y no sé dónde está. Tipo, la perdí. Ay, qué relajo, qué horror. No, verdaderamente esto está muy mal. Esto era lo que se ocultaba. Esto era lo que se ocultaba. Estos son dos microcosos, ¿me entendés? Y estos claramente son mucho más grandes. Entonces claramente voy a pasar los shorts para uno de esos. Y esto, no sé si lo voy a pasar. Pero quiero poner también sábanas. Y acá tengo como mezclada también ropa de gimnasio. Estos son los vestidos. Que partan algunos y además que también es medio chico. Entonces capaz que se sobra mucho espacio acá. Voy a pasarlos. Acá ya puse ropa un poco de gimnasio. Y algunas cosas como, por ejemplo, estas calzas térmicas. Que irían en los sueles pero no entran. Porque miren lo que es esto. Miren la comparación. O sea, este es como mucho más profundo y todo, boludo. Así que nada. Mano a la obra. ¡Ay, me asustaste! ¡Cheur! ¿Y qué vaso en mi vida? Bueno, yo pensaba que iba a quedar muy grande y no está quedando tan grande. Así quedó. Quedó medio raro, la verdad. Y tenía pensado encima poner en este también como la ropa de gimnasio. Pero no va a entrar. La pondré acá. Capaz que no es tanta. Entonces ahora voy a ver. Acá quiero poner un poco de todo. Voy a sacar esto. ¡Ay! Casi me desnudo. Hace 1200 años venía buscando este pantalón. Culpa a mi papá de robármelo. ¿Entendés? Y estaba acá. Perdón, pa. No hay nada. No hay nada. Creo que las sábanas y eso voy a ponerlo en este. No sé si van a entrar igual, ¿eh? Estas las voy a cambiar. Las voy a poner ahora. Porque las mías están re sucias. Nunca sé cómo se dobla esta sábana que tiene tipo el resorte, boludo. Es que esto es muy grande, boludo. Voy a quedar en tetas en cualquier momento. Esto es un micro cosa, literal. Yo pensé que me iba a quedar bien. Bien chico me quedó. Bueno. O sea, por lo menos está tan desorganizado. Mientras no ando tirando todo acá. Y estas son mis mallas. Te las voy a organizar. Ya que estamos, también tengo que organizar la ropa de gimnasio. La ropa de gimnasio la voy a poner acá. Sí. Ahí tendría que haber comprado otro o no. Muchas mallas, ninguna es usada por mí. Es más, las que no usan las voy a sacar. Ya está. Esta es la que me gustó y no la voy a volver a usar. No la. No, no. Esta está red, dura, hola. Pero está linda o no? Para tomar suerte en mi casa nomás porque esto se me va a ver todo. Mira, está tieso esto. No vas a poder salir por ahí, está cerrado. Está cerrado. No vas a poder salir por ahí, está cerrado. Acá son todo calzas largas y cortas y también puse estas medias que son como las térmicas, pero estas son feas. Porque en realidad brillan y parecen medias raras, la verdad. Pero bueno. Ahí. Bueno, miren, ahí más o menos quedó. Apenas entró literal, pero quedó bastante bien organizado. Tuve que sacar esa mochila, pero de seguro la voy a poner en algún lugar diferente, que no pasa nada. Ahora voy a poner las cosas arriba. Ahí arriba y creo que ahora voy a ordenar un poco ahí porque me está matando, viste, que está tan diferente el tipo de color y esas manos. Entonces nada, voy a intentar, voy a intentar ordenar un poco. Este pantalón también me lo compré. Está re lindo, me encanta. Ay, es que esto me incomoda, hola, voy literal. Se me ve todo, yo lo sé. Bueno, sí, eso es lo que se pudo. El negro no está tan mal. Ay, boluda, estoy orgullosa. Miren, ahí quedó muy prolijo, me encantó. De verdad, está muy linda. Ahí me estoy viendo yo. Ay, con el microcoso ese que me tengo puesto. Bueno, está bastante bien. Y sí, ya sé que está tipo a punto de caerse esa mierda, pero bueno, no puedo hacer nada, ¿ok? Igual esta parte de acá. ¿Qué hago con esto? No lo sé. Es que claro, boludo, saqué un montón de cosas. Pero, por ejemplo, las mallas y eso, no sé si las voy a regalar. Creo que no, literal, porque están todas muy estiradas, muy feas. O sea, para que yo tire algo, para que yo me deshaga de algo, es que no hay algo que se pueda salvar, ¿me entiendes? Después tengo buzos, pero claro, tendrían que ir en la cómoda. Y en la cómoda no entra nada, no entra nada. Entonces, ese es el tema también. Aparte, tampoco tengo más perchas como para seguir poniendo ahí. Entonces, ¿qué chota hago? Y los pijamas, boludo, encontré un pijama que compré en Ecuador, le compré a Cris. Y no sé dónde ponerlo tampoco. Ay, boludo, con el... Ay, perdón, me estoy mirando mis peorias historias, paren. Me encanta cómo quedó con las luces. Son las 4 de la tarde, les juro que son las 4 de la tarde. Es más, les voy a mostrar porque no parece, boludo, son las 4 menos 5 de la tarde. Y está súper nublada al punto que tuve que prender las luces porque no se veía nada. Aparecen las 8 de la noche. No, mentira, las 8 de la noche no, no. Pero ponía que las 6 parecen, pero queda muy cute con las luces. Me gustó, la verdad. Y tengo una luz nueva, paren, miren. Es esta, ¿alumbra algo? No mucho, la verdad. Lo compré en el barro de los judíos, ¿qué podemos esperar? Pero está cute. El gallo le gusta. Ahí sin flash se ve mucho mejor. Ay, boludo, queda cute. Queda muy linda, me encantó. Y me gusta mucho que pueda mirar hacia abajo, ¿me entendés? Ay, ya ahí. Puedo mirar hacia abajo, veo solo los cajoncitos. Igual me gustaría que sean todos iguales, literal. Pero bueno, está. Se trabaja con lo que se tiene, ¿ok? Esa parte está linda. Ahora. Ja, 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 boludo. Yo no sé dónde usar. Y esta parte no está muy desordenada, pero tampoco está muy ordenada, que digamos. Y la culpable de todo soy yo. Y se largó a llevar no más. Así que nada, la cuestión es que quedó todo oscura, pero quedó muy linda. Esa parte me encanta. Igual me pone un poco mal que esté tan doblado eso, pero les juro que no puedo hacer nada. ¿Qué quieren que les haga? Hay mucho peso ahí, lo sé. Lo sé. Y todavía no hice nada con eso. Y tampoco ahí. Ay, no, tengo tiempo para recuperarme. Es que, boludo, sinceramente, sinceramente, mi cuarto desordenado me afecta psicológicamente. Y eso lo digo, de verdad, es como que no duermo bien. A la noche estoy así, viste, y empiezo a mirar y digo, la puta madre, tendría que haber ordenado. Y es de verdad, tipo, que me siento así, ¿me entendés? Entonces, esa parte principalmente, porque esa parte siempre es un desordenado. Todo lo que no sé dónde va, lo pongo ahí. Entonces, como que ahora lo voy a tratar de ordenar. ¡Ugh! Lo voy a poner a lavar porque no sé qué hacer con esto la barba. Y mientras pienso que se lave. No sé qué hacer con esto la barba. También tengo una bandera uruguay que me diré a ponerla ahí. ¿Cuándo? No sé. No sé qué hacer con esto la barba.